Ronaldinho rechazó que haya dejado al Querétaro por diferencias con el técnico Víctor Manuel Bucetich y descartó que le preocupen las críticas que apuntan a que se enroló con los gallos únicamente para ganar dinero. Un sueño que es conquistar la Liga Brasileña que todavía no he conquistado y por esto he tomado la decisión de ir a este club en Brasil. Tanto es que llegué a una final, cosa que creo que el club nunca ha llegado, entonces creo que los resultados dan la respuesta a críticas que no me afectan en nada, entonces la vida es así. Diño, quien está en México para patrocinar una marca de cereal, aceptó que le hacen falta contratar figuras en el balomé mexicano para sobresalir. Yo creo que la Liga Mexicana está al mismo nivel de la Liga Brasileña, tiene características parecidas, estilo de juego muy parecido, creo que lo que falta para estas dos ligas llegar a estar al mismo nivel de las ligas europeas es esto, tener los jugadores conocidos jugando en estas ligas.